Bueno, entonces continúa la lectura de sentencia, vamos a ver cuál es la decisión del juez en el caso de Daniel Urresti y la investigación que se le sigue por ser supuestamente autor mediato en lo que fue el asesinato del periodista de la revista Caretas en 1988. Para tratar de entender este tema, que ha sido bastante largo, estamos ya conectados con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, como siempre. Muy buenas noches, Omar, y muy amable por la invitación. A ver, doctor Carrión, para mucha gente puede parecer un poco complejo porque entendíamos que Daniel Urresti ya había llevado un proceso y entendíamos que el caso había sido archivado, pero esto volvió a ser abierto y el día de hoy está nuevamente frente a un juzgado esperando eventualmente una sentencia. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se ha vuelto a ver el caso? Tal como tú lo acabas de señalar, Omar, este caso ya fue decidido previamente en una primera instancia con una sentencia absolutoria a favor de Daniel Urresti. Esta sentencia fue impugnada tanto por la Procuraduría como por parte de la Fiscalía a fin de que sea revisada por una instancia superior que terminó abocándose a la Sala Suprema Penal Transitoria. La Sala Suprema Penal Transitoria terminó anulando esta sentencia absolutoria atendiendo la indebida valoración de determinados elementos de prueba que no habrían sido enfocados de acuerdo a cómo lo habría señalado la Sala Suprema Penal Transitoria. Así es que a lo que asistimos el día de hoy es precisamente al resultado de esa anulación del primer proceso y veamos cómo, porque entiendo que todavía sigue en la lectura de la sentencia, veamos cómo termina resolviendo otra vez en primera instancia este caso vinculado a Daniel Urresti. Es decir, para que quede claro, doctor Carrion, no es que esto haya subido a una segunda instancia, sino que en la primera instancia en la que se vio, se archivó el caso, se apeló y decidieron reabrir nuevamente todo el expediente y volver a investigar, más que investigar, a juzgarlo. En efecto, lo que ha sucedido aquí es que todo ciudadano tiene derecho a una doble instancia. En la primera instancia, el ciudadano Urresti fue absuelto en un primer proceso. Esta fue analizada en una segunda instancia por una Sala de la Corte Suprema y la Sala de la Corte Suprema, al identificar algunos vicios en la valoración probatoria, señaló que esta debía de volver a ser llevada a un juicio. Y es precisamente lo que ahora estamos apreciando, la finalización de ese segundo juicio. Y doctor, esto es interesante. ¿Qué pasa, y ya nos ponemos en los escenarios, qué pasa si el día de hoy este nuevo, entiendo que es un colegiado, si no me equivoco, estos jueces deciden darle una sentencia condenatoria a Daniel Urresti? ¿Él va a prisión o no necesariamente? Aquí tenemos dos posibilidades. La primera, la que tú acabas de mencionar, que esta Sala termine condenando a Daniel Urresti por la imputación que ha realizado la Fiscalía, es decir, por el delito de asesinato en autoría mediata a una pena de 25 años de prisión. Puede también la Sala disminuir esa valoración, no necesariamente aceptar este cálculo a 25 años, sino también un cálculo menor. ¿Pero qué sucede si terminan condenando? No, no, pues lo que dice el Código Penal es de que las sentencias, en este caso condenatorias, así sean emitidas en primera instancia, tienen que ejecutarse de manera inmediata. Es decir, de que si hoy la Sala, este colegiado, de primera instancia termina condenando a Daniel Urresti, pues este tendría que inmediatamente ir a prisión hasta que su caso sea revisado en una segunda instancia. Porque acá hay un dato que es complejo para muchos, que no somos necesariamente abogados, que tiene que ver con el uso del Código Penal, me parece, si estoy usando el nuevo Código Procesal Penal o si estoy usando el antiguo Código Procesal Penal, lo que parece bastante ya llamativo, ¿no?, que haya una doble forma de juzgar a las personas. Si no me equivoco, en este caso se está usando el Código Antiguo. Tal como tú lo acabas de señalar, aquí tenemos al menos en la ciudad de Lima aún dos códigos, el nuevo Código Procesal Penal del año 2004, imagínate, el 2004, pero aún llamándolo nuevo, y el antiguo Código Procesal Penal. Este caso, en específico, se estaban ventilando dentro del marco del antiguo Código Procesal Penal. Es por eso que en una primera instancia tenemos a un colegiado, ¿no?, que está llevando adelante el juicio a Daniel Urresti y que finalmente este va a ser analizado por la Corte Suprema. Si es que fuera, digamos, ventilado bajo los cánones del nuevo Código Procesal Penal, esta sala más bien sería la de segunda instancia y no la de primera. Y es decir, a ver, es ahí donde justamente, si es que estuviese siendo juzgado con el nuevo Código, no necesariamente tendría que ir a la cárcel ante una sentencia condenatoria, ¿entiendo? Existen dos posibilidades, aún en el nuevo Código Procesal, en la que si una persona acusada afronta un juicio y finalmente es condenada por un delito X, pues existe la posibilidad en el nuevo Código de que esta sentencia, por ejemplo, sea suspendida y que no vaya directamente a prisión por la condena que se le ha impuesto, sino que sea suspendida hasta que sea confirmada o revocada en una segunda instancia. Como ocurrió con Kenji Fujimori, ¿verdad? Como ocurrió con Kenji Fujimori. El Código Procesal, quien se le impuso una pena privativa de libertad, pero se suspendió su ejecución hasta que ésta sea confirmada en una segunda instancia, que es el procedimiento en el cual ahora nos encontramos. En cambio, en este caso en específico, en el cual estamos analizando de Daniel Urresti, pues si la sala se decide por esta primera opción de condenar a Daniel Urresti, éste tendría que inmediatamente, como regla general, cumplir esa sentencia a la espera de que una segunda instancia pueda revisar si confirma o revoca esta decisión o la termine anulando, porque también es otra posibilidad, Omar. Han habido casos dentro del antiguo Código Procesal Penal en la cual, por ejemplo, existe ya un proceso, un segundo, tercero o hasta cuarto, y que sucesivamente son anulados por una instancia superior. Y ahora, doctor, ya entrando al hecho en sí, a lo ocurrido justamente, porque él es acusado como autor mediato del asesinato del periodista, de Caretas, Hugo Bustíos, en 1988. Existen los testimonios, entiendo que existe una serie de evidencias en manos del Ministerio Público para solicitar 25 años. ¿Cómo ve usted la situación legal del excandidato presidencial Urresti? Aquí tenemos que hacer una precisión contextual del caso que ahora mismo se está ventilando, y es que ya por el asesinato del periodista Bustíos, fueron condenados anteriormente dos personas, Víctor Lavera y también Amador Vidal Sanvento, a 17 y a 15 años de pena privativa de libertad como autores directos del asesinato. Sin embargo, lo que sostiene la Fiscalía es de que Daniel Urresti habría participado, no de manera directa en el asesinato, sino que más bien habría dado la orden para que ello se produzca y se habría valido de esta condición especial de superioridad que lo ostentaba dentro de este destacamento. Es por eso que el título de imputación en contra de Daniel Urresti es de autor mediato, no de autor directo, sino más bien de autor mediato. Esa es la razón por la cual la Fiscalía imputa este título. ¿Y qué sucedería? Pues si la Fiscalía ya ha pedido 25 años de pena privativa de libertad, lo que la Fiscalía hace es equiparar incluso a un nivel mayor, porque es paradójico que los autores directos hayan sido condenados por 17 y 15 años respectivamente, y se pida una pena mucho mayor para quien no necesariamente ha participado en los hechos de manera directa, sino más bien de manera indirecta, que el Código Penal denomina autoría mediata. Es, digamos, este caso el que está enfrentando a Daniel Urresti por la forma, ¿es muy parecido al que enfrentó el expresidente Alberto Fujimori? ¿En la autoría mediata me refiero? Es un símil perfectamente posible, Omar, solamente de que en el caso de Alberto Fujimori, la autoría mediata se basó por la utilización de un aparato organizado de poder. Estacamento Colina, entre otros, y aquí lo que sostiene la Fiscalía es que más bien Daniel Urresti se habría venido de la posición superior que él tenía, dando órdenes para que precisamente procedan al asesinato del periodista Bustíos. Así es que esa sería la única diferencia, pero ambas calificadas, tanto el caso del expresidente Alberto Fujimori como de Daniel Urresti, como de autoría mediata. Pero que, como vemos, no es una más atenuante, sino más bien un agravante, porque en ocasiones pueden hasta responder por una pena mayor que es el impulso a los autores directos de los hechos. Claro, porque estamos hablando de una base militar en una zona complicada, una zona roja en ese momento, y en una base militar, debido a cómo funciona la estructura militar, hay una jerarquía. Es decir, nada se mueve sin una orden del superior inmediato. Nada se mueve sin que el superior inmediato lo pueda habilitar de esa manera, a través de una orden, a través de una directiva expresa, y eso es justo el material probatorio que ha tratado de desplegar durante todo este juicio la Fiscalía, porque lo que tiene que hacer la Fiscalía es no solamente señalar de que Daniel Urresti ostentaba una posesión superior dentro de este destacamento o este, digamos, aparato organizado, sino que además debe de evidenciar que, en efecto, para este caso en concreto, él desplegó una orden. Es por eso que en la primera sentencia absolutoria fue muy complicado para la Fiscalía demostrar ello. Esa es la causa de la sentencia absolutoria, pero lo que dijo la Corte Suprema es que han habido elementos probatorios que no han sido debidamente valorados, y esa es la tarea que tiene que realizar este colegiado ahora, de absolver todas esas observaciones que tuvo la Corte Suprema para que ahora sí se pueda emitir una sentencia, pero cumpliendo todos los criterios que antes se advirtieron. Muchísimas gracias, como siempre, por su claridad y su explicación al doctor Andy Carrión, abogado penalista. Vamos a ver qué es lo que ocurre. No sabemos, puede tardar algunos minutos más, puede tardar, no sabemos si quizá unas horas, y están en plena lectura de sentencia para ver cuál será el futuro de Daniel Urresti, ex candidato a la presidencia, ex congresista de la República, hasta hace poco ex candidato también a la Municipalidad de Lima para ver, finalmente, si es absolutoria o condenatoria. Pero tenemos que despedir ya de todo se sabe. Usted no se me despegue de la programación de RPP Televisión que continúa Jorge Rodríguez en Simón.